Amanece y bella es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que empezaste a cambiar Si te llamo no contesta nadie Si te escribo no, no tengo respuesta Si en ti pienso, pienso que estás contenta Muy contenta de seguir donde estás Hoy muy temprano vi la escuela Vi la escuela que a los dos nos vio crecer Y caminé las calles de mi barrio Me senté en el parque donde te empecé a querer Amanece y bella es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que marchaste sin rumbo Y solito me dejaste Sufriendo mi amarga, baile mi amarga Seis semanas que no sé dónde estás Pero las almas que sí han querido Cuando se alejan no vuelven más Seis semanas que marchaste sin rumbo Tú me dejaste solo Y ahora tengo quien me quiera Tu puesto se ocupó Ya no hace falta que vuelvas más Ay, cuando te me fuiste Muy solo me quedé Pero sigo rumbeando La paso muy bien Como tiene que ser Tu puesto se ocupó Lo tuyo ya se acaba Ya no hace falta que vuelvas más Esa niña que era tan buena Que iba a la escuela y quería papá Escucha Se ha fugado como un trompetista de la vecindad Que buena la nota que yo oiga el trompeta Tu puesto se ocupó Lo tuyo ya se acabó Ya no hace falta que vuelvas más Me dijiste que te ibas Porque ya no me querías Y hoy vuelves a arrepentir Pero no Ni a tu puesto se ocupó Vaya, vaya Ya no hace falta que vuelvas más Vaya, vaya Ya no hace falta que vuelvas más Vaya, vaya Guasábara Vaya, vaya Dale beso Vaya, vaya Pa' donde Pa' donde Vaya, vaya Pa' donde Hace seis semanas que no te veo Un, dos, tres Se acabó tu conteo Hace seis semanas que no te veo Un, dos, tres Se acabó tu conteo Hace seis semanas que no te veo Un, dos, tres Se acabó tu conteo Hace seis semanas que no te veo Un, dos, tres Se acabó tu conteo Un, dos, tres Se acabó tu conteo Un, dos, tres Se acabó tu conteo Un, dos, tres